Música Buenas tardes, nos encontramos en la casa del señor Giovanni Bustos del municipio de Tarca. Un pintor, un gran pintor, nos va a contar su trayectoria, su impulso a la pintura. Le voy a hacer una invitación para una feria, la cuarta feria artesanal y gastronómica del municipio de Lagrado, que se realizará el 12 y 13 de junio. Es un proyecto de la Corporación Cultural Yalcone, aprobado por el Ministerio de Cultura, apoyado por el Ministerio de Cultura, entonces venimos donde usted a que nos cuente su trayectoria. A que nos cuente un poquito de su historia con este arte tan bonito. Bienvenido Giovanni, muchísimas gracias por atendernos en su casa. Bueno pues, muchísimas gracias a usted. Me agradezco la invitación a la Corporación Cultural Yalcone. Bueno pues, contándoles un poco de lo que ha sido la trayectoria de mi carrera, contarles que ha sido 100% empírico. No he tenido formación de ninguna, ninguna academia o sí. Ha sido solo práctica. Llevo aproximadamente, bueno pues, el gusto ha sido de toda la vida. Pero sí, en sí, digámoslo así, algo serio. Y ya teniéndolo como base, como proyecto de vida, más o menos unos 9 a 10 años. Digamos, en la región se maneja mucho lo que son el tema de los retratos. Entonces, el trabajo del cual estoy realizando lo he encaminado por retratos. Me parece algo, pues, un poco complejo. Ya que cualquier línea, pues, hace que el parecido de la persona cambie. Al igual, realizo paisajes, bodegones, figuras abstractas. Y sí, siempre encaminando por el lado de cuadros en óleos y retratos a lápiz aquí, como podemos observar aquí al fondo. Ahora, tengo como un proyecto que es por el lado de Huilensidad. Y es lo que he estado demostrando en la obra allá. Que, digamos, quiero mostrar algunos detalles, ¿sí? Como representativos de nuestra región. Bueno, ahí, bueno, empecé con el tocado para la mujer. Y ya por ahí he recibido algunas llamadas de personas que de pronto ven o se sienten identificadas nomás con algunos detalles que uno le pone a la obra y ya dicen, bueno, es de Huila. Entonces, eso sería como la parte de la trayectoria hasta ahora. Y cuéntanos algo de sus productos. Han sido comercializados a nivel departamental, nacional. ¿Qué ha pasado con esas pinturas tan lindas que usted realiza? Pues, he tenido la posibilidad de jacar al exterior. He enviado unos para Puerto Rico, para la isla del Encanto. Un señor que me conoció por internet y sin conocerme me consignó y qué. Y una vez empezamos y hasta allá, ya le llegó gracias a Dios. Hay otros, bueno, recuerdo uno que, digamos, cuando recién empecé, se lo llevaron para España. Y otros que envié querías, también así, si me imaginen a lápiz, por el tema del transporte, pues, creo que es como más fácil así, por el peso, bueno, por todo. Y, sí, esos los enviamos para Estados Unidos. Entonces, pues, y eso que, si lo que uno hace y lo llaman de, digamos, de estar lejos, y eso que, bueno, se valora un poco más y lo hace como estar más seguro a uno de que lo que uno está haciendo está bien hecho y que a la gente le está gustando bastante. ¿Dónde nos podemos contactar con usted para un trabajo? Bueno, pues, sería por, pues, el que pronto se maneja un poco más a nivel regional, sería mi WhatsApp, que es 312-519-2949. En Facebook, aparezco con mi nombre, Giovanni Bustos Ortiz, en Instagram, también, arroba Giovanni Bustos Ortiz, y, bueno, en las diferentes redes sociales, Sí, en las diferentes redes sociales, que ahora también estoy como subiendo contenido a una página en internet también, como con miras de pronto a expandir más, digamos, y las personas lo vean a uno más. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias por asistarnos aquí en su casa. Lo esperamos en la Feria Artesanal. Felicitaciones por su trabajo, excelente trabajo. Muchísimas gracias.